Consejos para lograr la inmortalidad. Una práctica diaria extremadamente concisa que une los linajes breves de Amitayus y Ayagriwa por Yamian Kiense Gwampo. Namo Guru Ya. La práctica diaria concisa para la visualización y recitación del glorioso otorgador de la inmortalidad que une los linajes breves de Amitayus y Ayagriwa es la siguiente. Refugio y Bodhichitta. Desde ahora hasta la iluminación, yo y todos los seres tomamos refugio en la deidad de larga vida que encarna las tres raíces. Para alcanzar la budeidad perfecta en beneficio de los seres, generaré Bodhichitta mediante la práctica del vidyadara de la inmortalidad. Desde ahora hasta la iluminación, yo y todos los seres tomamos refugio en la deidad de larga vida que encarna las tres raíces. Para alcanzar la deidad perfecta en beneficio de los seres, generaré Bodhichitta mediante la práctica del vidyadara de la inmortalidad. Visualización Sostenido por pavos reales sobre un asiento de loto multicolor y un disco lunar descansa en mi mente como la sílaba Rí. De ella emerjo como el protector Amitayus, rojo brillante, con una cara y dos manos que descansan en equilibrio. Sosteniendo el jarrón de la larga vida lleno del néctar de la inmortalidad, adornado con sedas y joyas, está sentado con las piernas cruzadas. En el corazón, sobre un disco lunar, descansa la sílaba roja Rí. Y dentro de ella, el soporte de larga vida, un bindu de luz de cinco colores. Sobre la cabeza de Amitayus están los maestros raíz y del linaje, sentados en orden uno sobre otro. Con el bendito protector por encima de todos, el Buda de la vida ilimitada. La luz brota del corazón de las deidades, invitando a los seres de sabiduría. Estos se disuelven indivisiblemente conmigo y me convierto en la encarnación de todas las fuentes de refugio. Invocación y mantra Junta las manos y recita Buda mitaba, luz ilimitada, cuidas de nosotros, de todos y cada uno. Señor Amitayus, vida sin límites, tú nos concedes la inmortalidad. Todopoderoso, haya grigua, tú eliminas todos los obstáculos a los que nos enfrentamos. Padmasambaba, tú eres nuestro refugio en estos tiempos tan oscuros. Tanto en guialpo, nunca dejas de responder a nuestras oraciones. Ahora, os ruego que disipéis todo lo desfavorable, todo obstáculo. Llenadme, transformadme con vuestra bendición. Concededme el Siddhi de la vida inmortal. Llenadme, transformadme con vuestra bendición. La vida inmortal, menguante y dispersa, y la esencia vital de toda la existencia y la quiescencia, se reúnan y se disuelvan en el jarrón de larga vida. Una corriente de néctar fluye desde el jarrón, entrando en mi cuerpo a través de la abertura de Brahma. El néctar llena mi cuerpo y purifica todas las enfermedades, todas las influencias dañinas, las impurezas y los oscurecimientos, y concede el Siddhi de la inmortalidad. Una vez que hayas recitado y visualizado esto, acumula la oración y el mantra tanto como puedas. Conclusión Al concluir la práctica, recita Maestros raíz y del linaje, deidades Jidang, pacíficas e iracundas. Por el poder y la fuerza de vuestras bendiciones, que todas las adversidades, enfermedades, influencias nocivas, contaminaciones y oscurecimientos se pacifiquen. Concededme el Siddhi de la inmortalidad y la vida y sabiduría ilimitadas. Los maestros raíz y del linaje, gracias a esta oración, se transforman en una corriente del néctar de la inmortalidad, que poco a poco se funde en la luz y se disuelve en el bindu de mi corazón. Concediéndome los Siddhi de la inmortalidad y la vida y la sabiduría ilimitadas. Mientras imaginas que tus tres lugares están marcados por las tres sílabas, recita Un-A-Jung Por el mérito de esta práctica, que yo y todos los seres disfrutemos de una vida larga y saludable dedicada al Dharma. Que en la próxima vida podamos renacer en Sukkabati y alcancemos con rapidez el estado del protector Amitayus. Que el disfrute y el esplendor de la vida eterna, el intelecto agudo, el discernimiento y la perspicacia, y todas las riquezas y glorias de la existencia y la quietud. Que todo esto se cumpla espontáneamente, os rogamos. Que los discípulos nunca se separen de los maestros, que se mantengan siempre en estrecha compañía. Que la vida de nuestros maestros se mantenga firme e inmutable, que siempre haya buena comida y bebida, que todo sea auspicioso, que la felicidad y el Dharma florezcan y abunden. Concluye con las oraciones de dedicación, aspiración y auspiciosidad, y luego dedícate a las actividades del día. Para la práctica de aproximación, prepara el altar de forma elaborada, como lo harías para una iniciación de larga vida, con los soportes para la visualización frontal, las ofrendas y las tormas y todo lo demás. Sigue el formato de las cuatro sesiones y recita la práctica, manteniendo la invisibilidad de la visualización frontal contigo. De este modo, acumula el mantra de aproximación un millón o cuatrocientas mil veces. Al terminar, recibe los siddhis, como lo harías en los rituales de autoiniciación. En esencia, para perfeccionar la fase de aproximación, bastará con confiar en la autovisualización. El devoto y fiel Vidyadara, Yamian Kienseguampo, compuso esta práctica de acuerdo con el significado de la sadhana original, en la sagrada cueva de meditación de Pal Chuhuori, con la bendición del propio Señor de los Mahasidas. Que cualquier virtud que haya surgido de esta pequeña aclaración, sea la causa de que todos los seres logren rápidamente la sabiduría kaya y mortal. Sarvada, Kaljanan Babatu.